Música Hey yo yo, esto es Big Town Entertainment Gerasero de Neon, Buffon, Illuminatic, prende los perros Bien aterrado, soy sin paro, solo soy yo y él Bocas que se abren, y aquí estamos pa' que las cierren ¿Cuántos años más tienen que pasar para que aprendan y acepten a respetar?